El pide de edificaciones acabó de salir, crecimos un 24.8% mientras que la economía creció un 5.1%. Somos el sector que más hallowó el crecimiento de la economía, eso se debe al programa de las 100.000 viviendas gratuitas, se debe al subsidio a la tasa y esperamos que el próximo año este siga siendo el sector que más hallowe en el empleo y en el empleo.